¿Por qué te pone tan bravo cuando te dicen negro? Ven pon, si tiene la boca santa, negro, ven pon, ven pon así como eres, tiene de tos, tiene de tos, caridad te mantiene, te lo da tos. Se queja en todavía, negro, ven pon, sin pegui con harina, negro, ven pon, más aguas de driblanco, negro, ven pon, zapatos de dos tonos, negro, ven pon, ven pon así como eres, tiene de tos, caridad te mantiene, te lo da tos. Ah, ah, negro, ven pon, ven pon, ven poncito de mi vida, te queja en todavía, negro, ven pon, sin pegui con harina, negro, ven pon, más aguas de driblanco, negro, ven pon, zapatos de dos tonos, negro, ven pon, ah. Se queja en todavía, negro, ven pon, sin pegui con harina, negro, ven pon, más aguas de driblanco, negro, ven pon, zapatos de dos tonos, negro, ven pon, ah. Ay, negro, ven pon, ven pon, así como eres, tiene de tos, caridad te mantiene, te lo da tos. Se queja en todavía, negro, ven pon, ven pon, ven pon, sin pegui con harina, negro, ven pon, más aguas de driblanco, negro, ven pon, zapatos de dos tonos, negro, ven pon, ah. Ven pon, así como eres, tiene de tos, tiene de tos, caridad te mantiene, te lo da tos.